Largaron el premio Eclipse West. Trata de hacer la delantera el 6, saca ventaja sobre el 1, más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia, pasa a comandar el 13, cerca del 7, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera, dominando las acciones el 13, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 6, al pescueso lo viene haciendo el 7, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierta el 5, frente a la señal de los 600, el 13 como puntera acciona con ventaja sobre el 6, al 7, por dentro se viene desempeñando el 1 con el 3, más abierta el 5, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, abierta domina el 1, saca ventaja sobre el 6, se queda el 13, más abierta se viene desempeñando el 7, por dentro carga el 3, última 250 metros de carrera y lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, uno con ventaja sobre el 6, entre ambas se manda el 3, últimos 50 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, uno pequeño, ventaja sobre el 3 que la viene emparejando, pocos metros siguen luchando, abierta el 1, por dentro el 3 y cruzaron el disco.